Música Hola, soy Candela Estamos juntos en un mural móvil con todos los amigos del barrio Luz ya El proyecto tenía dos etapas Una etapa que era la de construcción de información De relevamientos de quienes eran los chicos Que debían estar en la enseñanza media, en el sistema escolar Y no estaban Y a dónde estaban localizados en Galdes Y también, por otro lado, un relevamiento De qué actividades fuera del sistema escolar Se ofrecían o ofrecían las instituciones Para este sector etario Y esa era una de las etapas de buscar información Y la otra etapa era, en función a todo este relevamiento Generar una oferta institucional O adecuar la oferta de las instituciones Para que a través de esas actividades El chico se planteara el reingreso escolar ¿iz de lo que se ub ¿Qué es la Yacht hat ? ¡Veera! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustaría enseñarle a otras personas lo que haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí sí es importante el boxeo, la verdad que es algo que lo traigo de familia, es algo que lo he llevado durante mucho tiempo, entonces, a mí es como que es un hábito, ¿no es cierto? El boxeo, más que una disciplina, más que verlo como el deporte, también lo veo como un estilo de vida, ya que hace mi adolescencia, toda mi adolescencia, la he pasado siendo deportista, entonces, para mí el boxeo ya es una forma de vida, ¿no es cierto? ¿Y un besate muy distinto? Sí, a los 11 años aproximadamente empecé a entrenar, ya anteriormente había visto peleas, me gustaba mucho el boxeo, pero como a los 13 años aproximadamente ahí fue cuando debuté por primera vez acá en la ciudad de Gallas. Desde la Fundación Integral tomamos esta actividad, si bien a la vez como un proceso, como todo proceso social de construcción, también lo pensamos como un espacio de investigación, desde lo institucional, específicamente en lo social. Por eso estamos documentando toda la actividad, diseñamos una serie de indicadores para luego poder hacer un trabajo, no es cierto, que nos quede un trabajo serio y si bien seguramente esto va a tener modificaciones, nosotros estamos convencidos que en lo social, como todo proceso social se construye, puede tener marchas y contramarchas, pero la idea desde la institución es sostener este espacio. La necesidad de sostener el proyecto en el tiempo y de instalarnos en el barrio para que por ahí los hermanos de los chicos que van, van, los primos de los chicos que van, los amigos de los chicos que van, se empiecen a sumar. Pero esto necesita una duración en el tiempo, necesita paciencia y necesita un tiempo de maduración que la comunidad lo tiene que permitir. ¡Vamos! 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 Bueno, este año estoy trabajando con chicos de quinto y sexto grado, pero siempre me gustaron los grados grandes, el año pasado trabajé con séptimo grado, siempre los grados más grandes, si bien tuve experiencias con chicos con primer grado, que también me tocó dar, prefiero trabajar con chicos más grandes. ¡Corte! ¿Cómo hizo ella el otro día? Ah, ella salió del... No importa. ¿Siempre te gustó trabajar con chicos? Bueno, siempre me gustaron los chicos, pero la verdad que trabajar con chicos lo fui descubriendo ahora, en la práctica docente, y me gusta estar con chicos y trabajar con ellos. Pero lo fui descubriendo cuando era más chica, por ahí yo pensaba en hacer algún otro tipo de carrera, como psicología, que me gustaba mucho, pero bueno, después cuando empecé a trabajar con chicos me di cuenta que me gustaba y que me gustaba enseñar. ¿Cuál es la materia favorita de tus alumnos? Bueno, la verdad que yo esperaría que fuera matemática porque es lo que me gusta a mí, pero bueno, debe haber de todo, porque hay alumnos que les gusta más lengua, otros más la ciencia, y bueno, y alguno que otro debe haber que les guste matemática, así que hay de todo. ¿Es difícil ser maestra? No sé, no es lo más fácil, pero bueno, no creo que no hay nada difícil si uno pone voluntad y esfuerzo todos los días, no hay nada imposible, digamos. Es difícil porque bueno, hay muchas cosas que van cambiando día a día y que bueno, uno tiene que ir actualizándose y lidiando con algunas cuestiones que por ahí se complican, pero no es nada imposible. ¿Te gustaría dar de clase? ¡Oh! 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 ¿Qué mensaje les dejaría a tus alumnos? Bueno, el mensaje que les dejaría es que sigan estudiando, que saquen fuerza y voluntad porque estudiar se puede, gracias a Dios tenemos una educación que es gratuita y que todos si queremos voluntad podemos acceder y así que les digo que sigan estudiando, que cualquier cosa que decidan hacer siempre va a ser por el bien de ustedes, para que el día de mañana tengan una salida laboral, así que bueno, que hagan el secundario y después eliminan la carrera que más te guste, o el oficio que más te guste, siempre te dedicas. Yo creo que ya en sí lo que es hacer un deporte es algo bueno porque es algo que te despierta, que es saludable para tu cuerpo, para tu cabeza, entonces ya el hacer deporte yo creo que lo tiene que incorporar, aunque sea un tiempito a diario, como para que uno pueda llegar a sentirse bien, ¿cierto? No se falta tampoco que se entrenen como para llegar a un nivel elite, sino que no hay como hacerlo como hobby, es muy bueno. ¿Y qué consejo nos daría a los premios de la educación sexual? Ahora, seguramente en Argentina y en nuestra provincia, en Santa Fe, se están organizando un consultorio de salud adolescente, espacios familiares para los adolescentes. ¿Y en qué consiste? Tanto acá, por ejemplo, en el ensanco o en el dispensario, nos pueden encontrar algunos profesionales, en este caso a mí, o por ejemplo a Bosa Lujabruja, o a otros médicos, para pedir consejería de salud adolescente. Y esto consiste en evitar las infecciones de reacusión sexual y aconsejar cuál es el mejor método anticonceptivo para evitar embarazos ingurrentos. ¿Y qué mensaje daría? Que todo se puede, que nunca te digan, esto no lo podés hacer, esto no va a funcionar, porque si vos querés en la vida, si ustedes se lo proponen, todo se puede. Así de, uno se puede empezar de muy poquito. Yo conozco gente que empezó haciendo cosas a mano, cosiendo con un agujo y un hilo, y hoy tienen sus máquinas, tienen sus cosas. Que nadie te diga, no, esto no lo podés hacer, porque todo se puede, que todo se puede. ¡Gracias! 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 Creo que con una canción la tristeza es más hermosa, creo que con una canción la tristeza es más hermosa, que con una palabra puedo decir mil cosas, pero no creo en el circo de la información, todo lo que canta en tu amor, y en mi dolor. Creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas. ¡Gracias! 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 ¡Samos! ¡Gracias! 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 ¡S mehova! Creo que me curadan las heridas, creo en tu amor. ¡Gracias en tu amor! ¡Gracias en tu amor! CC por Antarctica Films Argentina